Sé que amor es algo más que una palabra Amor es dar, ofrecer parte del alma Fui caminante que besa y se va sin dejar nada más Quise amar y ser libre y volar sin dejar nada detrás Pero hoy quédate, no me olvides al pasar junto a mí Quédate de nuevo amor, en mi camino Pero hoy quédate, aunque traigas el dolor Quédate, todo antes que caes En el olvido Fui como el viento de mayo que llega a la olla y se va Tuve el amor en mis manos, amor que no supe guardar Pero hoy quédate, no me olvides al pasar junto a mí Quédate de nuevo amor, en mi camino Pero hoy quédate, aunque traigas el dolor Quédate, todo antes que caes En el olvido En el olvido Pero hoy quédate, aunque traigas el dolor Pero hoy quédate, no me olvides al pasar junto a mí Quédate de nuevo amor, en mi camino Pero hoy quédate, aunque traigas el dolor Pero hoy quédate, aunque traigas el dolor Quédate de nuevo